¡Taladro de impacto! Otro sándwich Pero aquí hay un montón de cosas Esto... nada... ¿Puerta? ¡Ah! ¡Qué chulo! Bueno, podría ser un poco más... Más moderna Esto nada... Consola de navegación Esto es el planeta Mapa de superficie Puesto de minería Despega de bestera Vale Bueno Puesto de investigación El laboratorio te permite descubrir nuevas fórmulas de fabricación Para ello completa proyectos de investigación Cada uno de estos proyectos requiere ciertos materiales Necesitas minerales en brutos Extraídos de planetas Sustancias orgánicas Extraídas de criaturas y plantas alienígenas Pues total, no hay nada aquí Comida y bebida A ver... Cocina de la vieja tierra Materiales Pan, carne roja, queso Madre mía Construcción Hay un huevo de cosas aquí Vale Esto supongo que es para descansar, sí Esto no es nada ¿Ves? Esto es una puerta Esto es una puerta Cerrar Pero si te da un apretón Es verdad que... Hasta que se abre la puerta La del baño Esto... Asiento pregable Nada No me voy a sentar ahora Cubo de comida Bueno, vamos aquí Asiento Wow Vale, pues despeguemos Vámonos de aquí Uff Sí Manten pulsado O omitir tutorial No tengo ni idea Así que AL Y subir Ah Bajamos la potencia De... Mira, va subiendo En la parte izquierda Sube la velocidad Si, se nos acelera o frena Si, selanete ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? a las escuelas. Probablemente ajustar la fuerza hacia las escuelas. Vean que más fuerza aumenta su fuerza. Las escuelas protegen el barco de daño de daño. Sin una caja, se puede ser vaporizado. La salud de la caja está presentada en la derecha. La daño de daño abajo. Eso es el escudo. Bueno. A ver cómo va. A ver, a ver, a ver, a ver. Pulsaje para disparar un misil. Vale, a ver si podemos. Vamos. Ahí. Un misil. Un misil. Un misil por proclamété. ¡Á olito! Ha sobrevivido al primer asalto. ¡Uf! No sé, ¿Y como? Tendrá que acercarse antes de poder acceder a los restos. Vuela cerca y pulsa E para saquearlos Vale, pero... Un poquito de velocidad, bajo Va, vienen más naves Velocidad ¡Epa! ¡Vamos! 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 Bueno, pues hemos aterrizado en Kree en Kree Bueno, pues estamos aquí en el planeta en Kree Vamos a abrir la escotilla Esto por aquí nada aquí para dormir ¿Listo? Bolsa de café Paquete de bichos de gominolas Me lo llevo Paquete de comida de pollo Ya está, ¿no? Pan blanco Bueno, esto más que nada es por recuperar aquí un poco Vale, lo que sí me gustaría Vamos a ver Tengo por aquí la maestro en esta La voy a añadir aquí La pistola No, pistola Aquí El cortador Aquí Vale Y el hacha En el 4 Y como favorita Esta Ahora sí, ¿no? Vale Y esto Botiquín Bueno, pues vámonos ¡Ey, vasco! No es mi función principal Vale ¿Por qué la flota carmesiva por Barred? Vale Vale O sea que se ha escapado ahí tres veces Tiene objetos que son valiosos Vale ¿Y quiénes sois Barred y tú? La constelación En grupos pequeños Uno o dos personas Una persona o un robot Diez miembros O sea, si me uno, somos 10 miembros. ¿Tú eso lo ves bien, vasco? A ver, ¿por qué me confías una vez? No hay personas aumentados. Claro, claro, si no formo parte de la misión, nunca voy a saber lo que comparten. Es un tema de confianza. Vamos a negociar. ¿Cómo puedo ser de asistencia? ¿No? Sí, yo esto no te lo voy a coger. ¿Y esto? ¿Es mi inventario? Sí, las porquerías que he cogido. Esto no vale para nada. Vaso desechable. Esto por coger tontunas. Vale, vasco. Voy a coger el cortador. Vamos a investigar un poco este planeta. ¿Listo? Escaneo criaturas, minerales y plantas. Cada objeto aumenta los datos de sondeo y puedo venderlo por créditos. Vale. Como la construcción de puestos, habilidades. El caso aquí a la izquierda me pone fauna, flora, recursos. Vale, guay. Raíz de polvo. No. No. Pero esto... no me deja hacer nada. No me deja hacer nada. Ahí va. ¿Y esto? Trilobita. Este tiene cobre, hierro y nutriente. Vale. Nutriente. Y nutriente. Qué bicho más... más curiosos. Aquí hay más cosas. Acechador de crit. Vale, hierro. Un poquito de plata. Y hierro. Hay algo más así por aquí. Eso será laboratorio. O sea que es alienígena. Y... según este simbolito... pone acechador de crit y tiene la esta. Está vivo. Oh, ya te digo. Encima ataca. Joder. Toxina, fluidos vitales y fibra. No tiene nada más. Qué criatura más interesante. Laboratorio para allá. Pero aquí hay cositas. Un poquito de plomo. Una cueva. Bueno, una cueva. Vale. Un paso. Voy a dar la linterna. Aquí hay algo. Hierro. No. No. Vale. No hay nada más aquí. Apagamos la linterna. Se escucha... Se escucha el viento. Hay como bien. Laboratorio investigación de crit. Ubicación descubierta. Vale. Hay como... Si fuera viento. Pero no se mueven. Mira, hay otra cosa de esas. Raíz de polvo. Ah, se llama raíz de polvo. Pero no sé si la herramienta que llevo... No es lo adecuado. No es lo adecuado. Hierro. Vale. Pues... Buf. Nos podemos liar aquí. La actualidad es una federación... ...de pequeñas, independientes... ...crues piratas. Todos viajando bajo el mismo bebé. Les sobra violencia. Bueno. Plata. Pero estos son cosas de valor. Hombre. Por lo menos... Ahí no hay nada. Ahí hay otro. Pero bueno, yo creo que... Mira, ahí... Cojo estos dos. Y entramos. Vamos. Vale. Bueno, vasco. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Me cuentan la misma historia. Venga, vamos dentro. Vamos a sacar la... pistola. Vamos, vasco. vamos a cerrar ahora no hay marcha atrás aquí que hay botella voy a coger pero esto no no podemos estar aquí cogiendo cogiendo de todo a lo mejor cosas, por ejemplo esto vale, y el metro esto que es? mira, aquí si, botiquín eso por ejemplo, vale aquí contenedor cerrado este no se puede abrir? no vale sigamos 90 talado de impacto bueno, me lo llevaré esto es munición eso por ejemplo pues si esto de momento no colonias unidas pero estamos lo llevaré este destornillador aquí hay algo envase de crunch vacío para que quiero un envase de crunch esto no me lo puedo llevar esto es un martillo termo un cubo y aquí no hay nada y aquí no hay nada estos son viales pero igual me puedo llevar un par por si acaso me puedo llevar un par por si acaso pero aquí no hay nada taza de café taza de café esto por aquí nada y eso hijo puta ¿qué es eso? una sanguijuela térmica nutriente nutriente esto es taladro de impacto me lo llevo pero para venderlo esto está hecho polvo y aquí ya no hay nada más vamos por aquí escultura 365 esto nada me llevaré esto de tierra más que nada no sé si se podrá vender por ahí el taladro este vale esto cilindro graduado es igual para qué quiero yo un cilindro graduado tío bueno eso es herramienta esto es munición vale frascos y más frascos esto credital 214 de créditos ah bueno ganzúa digital eso por ejemplo yo que sé vale esta taza bueno es curiosa aquí ya hemos cogido todo vale vasco sigamos no se ve que haya nadie por aquí esto es un extintor paso no me lo llevo ocupa mucho carpetas más carpetas botella de muestra genética una crimpadora bandeja de muestras pero bandeja de muestras no me está diciendo realmente aquí tampoco hay se ve que haya nada abrazada de hidráulica vale y esto también corta cadenas nunca se sabe y por aquí vale AMP ni idea de que es esto botiquín vale por cierto si le doy al cero botiquín más o menos vamos vale vale pues por aquí paso desechable bol de mezcla esto tampoco esto que es paquete de bebida paquete de agua depurada vale esto si agua carbonatada con gas restablece tres de salud la verdad que poquita cosa copa de vino copa de vino eh espera 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 apaga he visto algo por ahí mierda ahí hay peña son piratas me ha salido ahí que no es que tal pero van a ver mi voy a equiparme ahí está y esto paquete aperitivo un poco dados de manzana vale pues antes de entrar mmm me voy a beber el paquete de aperitivo este de gummies a ver no me ha subido muy poquito el de manzana y me apetece el agua con gas por favor uno y dos que rico vale estamos a tope eh vasco vamos a ver si podemos pillar al calamardo joder eh ahí está vasco ahí está vasco aquí estoy vale vasco hemos matado tres piratas espera no hay uno aún no está aquí que tiene créditos guay saqueo pirata mochila casco especial cargador pirata y hacha de rescate vale estas cosas por ejemplo pues sí este que ha sido el más ganzúa digital guión 6,5 ganzúa digital traje pirata de asalto y una maestro vale me la llevo aquí hay algo no planta cuaderno bandejas de muestra contenedor de espuma sintética esto es no creo que me vaya a servir de nada especiados gusanitos fritos vale vasos vacíos este sí bandeja de comida plato esto que es paquete aperitivo cominalas esto sí esto también vale vale y esto aquí ya hemos mirado plantas papel higiénico papel higiénico y un bris de leche esto sí que no lo cojo al lado del váter lo siento metido jeje ehhh vale vamos vasco ¡Gracias!